El sentido común es una habilidad humana que generalmente nos sirve para predecir situaciones lógicas, ¿no? En base a realidades que vemos en el día a día. Pero no aplica a Red Bull y Checo Pérez esto, ¿vale? ¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fóns, bienvenidos a un vídeo hablando de Checo Pérez y del que ya no haremos más. Porque Red Bull, después de esta reunión en Milton Keynes, después del ultimátum que tuvo el piloto mexicano para el Gran Premio de Hungría, para el Gran Premio de Bélgica, ha confirmado, ha reconfirmado a un piloto que ya estaba renovado, no debería hacer falta que siguiera en el equipo a Checo Pérez hasta final de 2024, ¿vale? Pase lo que pase, Checo Pérez va a acabar la temporada 2024 como piloto de Red Bull. La reunión existió, el ultimátum existió, las posibilidades existieron, pero por lo que sea, Red Bull ha decidido apostar por el viejo dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. La reunión existió, ¿vale? Quiero decir, yo no me la he inventado, o sea, aquí Fóns, el de Fórmula Fóns, no tiene más información que nadie y yo simplemente comento lo que dicen los medios. Los medios importantes, los medios respetados, ¿vale? O sea, yo no me invento... No, no tiro de un medio de un chaval de cuenca que tenga un blog, ¿vale? O sea, yo busco los medios importantes y si ellos lo dicen, generalmente me lo creo, ¿vale? Y la reunión esta estuvo confirmada hasta por Helmut Marko y Christian Horner. Pero, bueno, pues en esta reunión se ve que no sé si esos pequeños brotes verdes que vimos, que los hubo, de Checo Pérez tanto en Hungría como en Bélgica, que fueron carreras, creo que no al nivel de lo que necesita Red Bull, pero sí mejor que lo que estaba dando en los meses anteriores el piloto mexicano han servido para salvarle el puesto, o realmente lo que creo que ha servido para salvarle el puesto a Checo Pérez es la falta de competencia, la debilidad del resto de aspirantes a este asiento de Red Bull. Riquiardo no ha demostrado lo suficiente. Es cierto que después de Bélgica le vimos en una reunión ahí que captaron las cámaras de Dazón con Lauren Mikis, con Christian Horner y él yéndose con una sonrisa en la que, usando el sentido común, uno podía pensar, hombre, pues algo bueno le habrán dicho, ¿no? Algo positivo a Daniel Riquiardo le habrán dicho. Pero es cierto que no se lo estaba ganando en pista, no estaba precisamente apalizando a Yuki Sonoda, es más, está sufriendo con Yuki Sonoda, es más, está hasta peor que Yuki Sonoda este año y creo que su crédito, por cierto, con esta noticia se acaba en Fórmula 1. Esta será la última temporada de Riquiardo en Fórmula 1 porque no tiene sentido mantener a Daniel Riquiardo en Visa Cash App RB si no era para subirle a Red Bull. Si ya no le vas a subir a Red Bull en 2024, no creo que Riquiardo mejore de aquí a final de temporada como para ganarse el asiento en 2025. Por tanto, yo creo que está fuera del entorno Red Bull y veremos si de la Fórmula 1, ¿no? Igual tiene suerte y encuentra hueco en Audi o en Sauber, perdón, por ahora Sauber, Audi 2026 o en Alpine, ¿no? Que es lo que le queda a Riquiardo. Y Sonoda tampoco ha demostrado, si quizá velocidad, si quizá buenos momentos, si quizá buenos resultados, si quizá su mejor temporada en Fórmula 1 desde que debutó, pero no ha demostrado estabilidad para poder estar en un equipo grande. Es un piloto que pierde demasiado rápido el control, que comete demasiados errores y que es demasiado agresivo. Y quizá tener dos egos, como el de Verstappen y el de Sonoda en el mismo equipo, pues se haría temblar al mismísimo demoni, ¿vale? Entonces Red Bull prefiere no juntar estos dos pilotos. Liam Lawson, que es otra opción que se hablaba, era una absoluta locura. ¿Cómo vas a subir a Liam Lawson directamente a Red Bull? Y todas estas circunstancias son las que le han salvado el asiento a Checo Pérez. Quiero decir, no creo que sea mérito de Checo Pérez mantenerse en Red Bull todo lo que queda de año, sino más bien de mérito de estos actores, ¿no? De Ricciardo y de Sonoda especialmente. Si quizá Hadjar estuviera haciendo en Fórmula 1, temporada que está haciendo en Fórmula 2, a lo mejor Hadjar hubiera subido, ¿vale? Porque, quiero decir, creo que es verdad que cuando esto es un equipo tan grande y un equipo tan importante como Red Bull, y no nos olvidemos, un piloto que mueve tanto como Checo Pérez fuera de pista, ¿vale? Que también es importante, tampoco merece la pena tanto el riesgo como para bajarle y arriesgar todo a un Ricciardo que no está demostrando mucho más y que solo te quedan los buenos recuerdos de él. Ricciardo está de vuelta en la Fórmula 1. Ricciardo no tenía razones para ser un piloto para RB el año pasado ni para este año. Está porque a Christian Horner, con Christian Horner tiene una muy buena relación y Christian Horner quería ver si lo podía repescar para el equipo A. Ya está. Y Yuki Sonoda, pues es cierto que lleva ya muchos años en el equipo B y que claramente no tiene aspiraciones, yo creo, al equipo A de ninguna manera. No lo sé, es extraño, ¿no? Que después de cuatro años no parezca que esté ni cerca la oportunidad de ver a Yuki Sonoda correr en el equipo titular de Red Bull. Entonces, esto se confirma, ya digo, lo ha reconfirmado Red Bull que Checo Pérez sigue y es una mala noticia para Checo. Es una mala noticia. Lo digo de verdad, creo que es una mala noticia. Y yo lo pregunto en serio, de manera genuina, sin hate, porque, insisto, sé que a algunos no os importa lo que vaya a decir. Ya tenéis la opinión preconcebida. Os da igual, ¿vale? Soy una persona española y, por tanto, creéis que me sienta mal lo de Checo Pérez porque estáis en una guerra inventada fantasma con que me molesta que no tenga Carlos Sainz ese asiento. A mí no me molesta que Carlos Sainz no tenga el asiento de Red Bull. Me molesta que uno de los coches más competitivos de la parrilla no tenga un piloto que le pueda sacar jugo y me molesta ver a Checo Pérez sufrir y esta agonía en un coche que claramente no entiende y un equipo que no lo entiende. Yo lo pregunto de verdad, en serio. La gente que sois muy de Checo Pérez y que estáis contentos con esta noticia de que se confirma Checo hasta fin de temporada. Os pregunto de manera genuina, ¿por qué estáis contentos? ¿Qué estáis celebrando? ¿Que sigue la agonía? ¿Que Checo Pérez ha sumado 28 puntos en las últimas 8 carreras? ¿Que con un coche con el que su compañero es capaz de luchar todavía por victorias y podios, él apenas puede conseguir puntos? ¿Es un motivo de celebración? ¿Realmente os gusta Checo Pérez? ¿Realmente os gusta la Fórmula 1? Quiero decir, ¿no era mejor para Checo Pérez romper ya esta relación contractual y tener tiempo para buscarse un futuro en algún otro proyecto que pueda surgir que no le van a faltar ofertas a Checo Pérez en Fórmula 1 por el pasado que tiene antes de Red Bull? ¿De verdad es buena noticia para Checo Pérez confirmar que va a estar hasta final de 2024 en esta agonía que sí puede caer el milagro de que se revierta la situación? Pero no hay razones para creer en ello. No hay razones para creer que si las últimas 8 carreras ha sumado 28 puntos, vaya a sumar 200 en las últimas 10. No las hay. O sea, más allá de la ilusión de tal, es evidente que no entiende el coche. Es evidente que el equipo no trabaja para él. Es evidente que está destrozado anímicamente. Porque es normal que esté destrozado anímicamente cuando tu compañero te mete semejante paliza. ¿No era mejor buscarse un futuro fuera de Red Bull? ¿No era mejor tener tiempo para decir, bueno, igual puedo llegar a un buen contacto con Sauber, puedo llegar a un buen contacto con Alpine, qué sé yo. ¿De verdad esto es una buena noticia? Lo pregunto en serio. ¿Me podéis explicar qué veis de positivo en que Checo Pérez se quede en Red Bull hasta final de 2024 y ya veremos si es 2025 o no? Porque diría que si no mejora, lo echarán para 2025. Yo ya no digo esto. Yo ya paso. Ya paso. Claramente el sentido común no aplica en Red Bull. Así que paso de predecir nada. Pero en serio, ¿me vais a explicar qué tiene de positivo? Porque yo veo más cosas negativas que positivas. Yo veo una tendencia agónica de la carrera de Checo Pérez en Red Bull. Y a mí me molesta porque yo he visto a Checo Pérez hacerlo bien. Yo he visto al Checo Pérez de Sauber. Yo he visto al Checo Pérez de Racing Point. He visto al Checo Pérez de Fox India. He visto al Checo Pérez de McLaren, que era un Checo Pérez fallón y tal, pero se entendía por la juventud y porque, bueno, McLaren al lado de Baton tal, era complicado. Pero ¿me podéis explicar qué tiene de positivo? Atarse al proyecto de Red Bull hasta final de temporada y quizá cerrarte puertas para un futuro fuera de esta estructura que le permitiera volver a destacar como piloto. ¿Qué es lo positivo? Que Red Bull vuelva a dar con la tecla como inicio de temporada, vuelva a ser el coche más dominante de la parrilla con distancia del segundo y Checo quede a 20 segundos en segunda posición de Verstappen. Esa es la ambición que tenéis con Checo Pérez. Digo, tenéis a este grupo de gente en el que yo cuando he puesto por Twitter la noticia de Checo se queda tal, 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 me habláis como vamos celebrando tal, celebrando el qué. De verdad, ¿qué celebráis? ¿Dónde está lo positivo? Es que no lo veo. Es que, quiero decir, en serio, ¿os gusta la Fórmula 1? ¿Os gusta Checo Pérez? ¿Os gusta lo que está pasando con Checo Pérez? ¿Os gusta verle sufrir cada carrera? ¿Os gusta verle clasificar decimo quinto y que luego en carrera remonta hasta la novena posición? ¿Os gusta eso mientras Verstappen gana y compite por podios? Porque claramente el problema actual de Red Bull es que ha perdido la condición de coche dominante. Ha perdido la condición de coche claramente superior al resto. Y esa condición es la que le permitía a Checo quedar segundo. Desde que McLaren se ha acercado y el resto también y Mercedes y Ferrari se han acercado a Red Bull, a Checo le está costando sufrir por puntos mientras su compañero sigue peleando por victorias y podios. Ya no consigue todas, ya no las consigue con facilidad, pero sigue peleando, sigue estando ahí. ¿De verdad que Checo Pérez sea el único piloto del top 8 en no conseguir una victoria este año? ¿De verdad os parece una buena noticia? Lo pregunto. No, no lo entiendo. Yo es que igual soy un hater de Checo bastante raro, pero yo quiero ver a Checo bien. Yo quiero ver a Checo disfrutar en la Fórmula 1. A mí esta versión de Checo me da pena. Me da pena ver a Checo así. Me da pena ver a Checo vapuleado por su propio equipo. Me da pena ver a Checo discutido por su propio equipo después de cada sesión. Que todos estos rumores de que Checo le han tenido que reconfirmar en esta reunión de Milton Keynes, no los ha dicho Fons de Fórmula Fons, no los ha dicho ningún medio europeo o español. Los ha dicho Germán Marco y Christian Horner. Sus jefes. O sea, ¿dónde está lo positivo en esta noticia? Lo pregunto de verdad. Explicadme, por favor. No, Fons, lo positivo es que al menos puede mejorar la situación. ¿Y qué? ¿Si mejora el coche? ¿Para ser segundo otra vez? ¿De verdad? ¿Esa es la ambición que tenéis con Checo Pérez? ¿De verdad os gusta Checo Pérez? ¿En serio? ¿O no os gusta Checo Pérez? ¿O os gusta que este asiento no lo tenga un piloto español? Porque, insisto, estáis en una guerra fantasma. Yo no tengo ninguna predilección. A mí mi piloto favorita para ir a Fernando Alonso. Lo sabéis, no lo he ocultado nunca. Y Carlos S. me gusta. Me parece un muy buen piloto. Y creo que es más merecedor de ese Red Bull de lo que lo es Checo Pérez. Y creo que esto no lo digo yo. Lo dicen los datos. Lo dicen las estadísticas. Lo dice el rendimiento de cada uno este año. Pero independientemente de eso, a mí me daría igual si Checo Pérez estuviera bien. Pero yo no quiero ver a Checo Pérez sufrir de esta manera en Red Bull. No quiero. Y más allá de la guerra fantasma que tenéis. Insisto, no sé contra quién, pero desde luego contra mí no es porque a mí me da igual. Lo único positivo que he visto, la única respuesta que he visto en Twitter de gente que me ha mencionado cuando he comentado la noticia. Es celebrando que este asiento se lo queda a Checo Pérez y no a Carlos Sainz. Lo único positivo que estoy viendo, la única lectura positiva que estoy viendo de los chequistas que me escriben, que sé que no todos sois así. Es, bueno, al menos no lo tienen los españoles. Al menos no lo tiene Carlos Sainz. Al menos no lo tiene Fernando Alonso. Ay, los memes, no sé qué tal. Pero no sois capaces de decirme una razón positiva por la que sea bueno que Checo Pérez se quede en Red Bull. Si no entiende el coche, si el coche no lo entiende a él, si el equipo no lo apoya, si lo tiene por tener, si lo tiene como... Es que ni escudero, porque ni siquiera está ayudando a Verstappen las últimas carreras. ¿Qué celebráis? Que no lo tiene Carlos Sainz, la siento. Enhorabuena, supongo. No lo sé. Es que es una guerra en la que, si creéis que yo voy con un escudo de Carlos Sainz y me pagan por defenderle, no. A mí no me pagan nadie por defenderle. De hecho, ganaría más dinero si os mintiera y dijera lo que queréis escuchar sobre Checo Pérez, como hacen muchos creados de este contenido. Pero, creedme, no soy yo el único que aplica el sentido común hablando de fórmula en internet. Lo que pasa es que algunos deciden callárselo porque les conviene para números. Y me parece súper bien y súper respetable. Igual yo soy tonto y no aprovecho este bug. Pero a mí no me sacáis de la lectura de que es una mala noticia para Checo Pérez tener garantizado este asiento al final de 2024 porque le puede complicar el futuro para encontrar algo para 2025. Lo siento, no lo puedo ver de otra manera. La única manera también por la que puedo entender esta renovación por parte de Red Bull, digo, más allá de sponsors y de tal, es que realmente tengan miedo de que Verstappen pueda dar la espantada a irse a Mercedes. Y que la entreno al menos como un piloto con experiencia en el equipo para trabajar en el coche en 2025. Pero, aún así, lo veo difícilmente explicable. Entonces, nada, por aquí mi vídeo. Espero que si vais a comentar lo hayáis visto, ¿vale? Espero que si vais a comentar me hayáis escuchado lo que he dicho. Porque no me gustaría ver comentarios de gente que claramente no ha visto el vídeo y va a poner comentarios. Va a pasar, ¿vale? Va a pasar. Por desgracia esto es así, es internet. Pero me gustaría que lo vierais. Sería un detalle, ¿vale? Para opinar. De hecho, en general, cada vez que opinéis de algo, intentaos informar de lo que ha pasado, ¿no? Porque si vais a ver este vídeo de 10-12 minutos, o sea, si no lo vais a ver y vais a comentar, lo vais a comentar sobre la nada, ¿no? Y, bueno, en fin, allá vosotros. Decidme, ¿qué veis de positivo? Los que veáis positivo este movimiento en Checo Pérez, lo pregunto de manera genuina. Yo soy incapaz de ver nada, más allá, ya digo, de una esperanza mágica en que se recupere, ¿no? Bueno, da la casualidad que desde que Red Bull ha perdido su ventaja sobre el resto, Checo Pérez es incapaz de pelear por podios. Decidme, sobreanalizad lo que queráis la situación. No, pero Fons, es que el Red Bull es un coche que ha perdido rendimiento. Claro, ese es el problema. Es el problema, es que ha perdido rendimiento y que, aún así, uno de los dos pilotos sigue peleando por podios y victorias y otro no. Es que ese es el problema. Es que es un problema más importante que el del segundo piloto. Bueno, son problemas igual de importantes. Tan importante es tener un coche tan bueno como en el inicio de temporada, como tener un piloto que, cuando no tienes ese coche tan bueno, sea capaz de conseguirte buenos resultados, como si pasa con Verstappen. Decidme, de verdad, que veis de positivo en todo esto. No, Fons, es que se sabe que el problema no es de Checo. Es que no, el coche no lo entienden y tienen problemas en ese lado del garaje y tal. ¿Y por qué lo van a arreglar? O sea, ¿cómo lo van a hacer para arreglar un problema con el que llevan tres meses? Lo van a arreglar en estos últimos tres. Ahora que tienen que pensar en el coche de 2025, lo van a arreglar. Decidme. Pregunto de manera genuina. ¿Qué veis de positivo? Los que veis algo positivo en este movimiento para Checo Pérez. Yo nada. Yo no. Nada en absoluto. Dejamos aquí el vídeo. Recordad que me podéis seguir en Fórmula Fons, aquí le dais a suscribiros y ya está. Y os avisa de los vídeos, creo, supongo, no lo sé. Me podéis seguir en redes sociales, Twitter, Twitch, tal, un montón de sitios. Y que nos vemos con más vídeos que el parón ha empezado fuerte, irá para abajo, pero seguiremos haciendo vídeos. No os preocupéis. No os preocupéis.